Bueno, muchos siguen con Halloween. ¿Tú de qué estás disfrazado, Rivas? Tú estás disfrazado de Terminator. ¿Y por qué la máscara? ¿Y la máscara a qué se debe? Hasta la vista. Zahid Fonseca, ¿te tiene algunas recomendaciones por si no ibas a ir a un Halloween? ¿Eh? ¿Cómo que regresamos? No, es vamos a la pieza de Zahid con las recomendaciones para los disfraces de Halloween, miren. Así es, de pesiarnos, salvo su mejor opinión como que no ando ad hoc con la vestimenta por las fechas. ¡No está al lugar indicado! ¿Qué pasó, Sally Mariana? Aquí ando repartiendo sustos y disfraces. Necesitas un Fashion Emergency. Urgente. No le entendí qué dijo, pero sí necesito la Emergency. Oye, me preguntan mucho por disfraces de mamá o papá y niños. Y mira, hoy estoy de Sally y tenemos a Jack Skeleton. Oye, a ver, ¿tú de qué te vas a disfrazar? Pues, ¿de qué crees que estoy disfrazado? ¿De uno de Parchís? No, no, no. Chucky, soy Chucky, el niño diabólico. El muñeco, pero... Oye, Rey Mono, ¿de dónde viene esto del Halloween? El origen del Halloween se remonta a un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace dos mil años, llamado Samhain. Vamos a besarnos. ¿Quién es el que no debe de faltar? O sea, si vas a una fiesta, te tienes que disfrazar de qué. Los personajes superhéroes y Star Wars siempre son un must. Mira, disfracen a su hijo así peludito de Chewbacca. ¡Ay, yo es Jackie! ¿Qué más miedo este que el Shucky? También hay de papá e hijo. ¿Quién eres? Eleven, de Stranger Things. Tienes un moco aquí. De sangre. Oye, Yabel, ¿de qué monstruo te vas a disfrazar en esta época? Es que no me gustan los monstruos. Prefiero algo más tradicional. Oye, ¿y a dónde se fue, Yabel? Se fue al inframundo. Oigan, como que su ropa está muy aburrida, ¿no? Sí, yo quisiera estar en los huesos. Yo quisiera ser una loba. Ándenle ahora sí, a ver cómo te truenan los huesos. ¿Y tú lo que de loba? Es que la loba la traigo y la llevo por dentro. Bien, Sajid, ¿ya listo para la fiesta? Por su pollo que sí. Nosotros regresamos al coro. ¿De pisa? ¡Písale! ¡Aven! Bueno, no sé qué tan barato sea rentar un disfraz y sobre todo si las familias hoy no lo dejo mentir a usted, señor. No, más bien, usted no me deja mentir, señor, y no me va a dejar, señora, tampoco a mí mentir. Que a veces, pues, es más importante... No, no a veces. Siempre es más importante garantizar la comida en casa que a lo mejor pagar un disfraz. Si usted puede pagar un disfraz, qué bueno. Pero si puede ahorrar, mejor.